Ori and the Blind Forest para Xbox One publica Microsoft Studios y programa Moon Studios. El verdadero encanto de Ori and the Blind Forest no está en sus escenarios casi como hechos a mano ni en sus personajes casi salidos de un filme de estudio Ghibli, ni en el hecho de que es un juego desarrollado por un estudio sin una sede física. Lo sorprendente de Ori es la manera en que te envuelve y la casi perfección de todos sus momentos. Ori and the Blind Forest puede definirse como un metroidvania. Recorres un largo escenario a través del cual vas adquiriendo nuevas habilidades que se convierten en la llave para acceder a nuevas áreas que a su vez te llevan a nuevas habilidades que hacen que tengas que retroceder para retomar un camino que anteriormente te era imposible. La fórmula ha sido utilizada constantemente en los últimos años, desde Shadow Complex hasta Wacamelee, pero la gran diferencia con Ori es la dedicación a lograr un control que no sea una traba al momento de enfrentar situaciones complicadas, pues más vale que lo sepas de una vez, habrá muchas. El juego de Moon Studios es implacable al grado de poner, suponemos que de manera de burla, un contador de muertes en la pantalla de pausa, para que admires como tu incapacidad rápidamente supera las 300 bajas. Sin embargo, así como es implacable para matarte, también es inteligente para darte opciones. Puedes grabar en el momento en que desees, tomando en cuenta que tengas energía para lograrlo, pues cada punto de guardado absorbe una esfera de energía que bien podrías utilizar para abrir una puerta o reventar un muro. Sí, tal vez parezca que exista una decisión que tomar, pero confía en nosotros, no hay nada mejor para evitar la frustración que salvar tu juego constantemente. Y si Ori and the Blind Forest de pronto se vuelve frustrante, no es porque casi el juego entero sea un ejercicio de prueba y error. Desde largos pasajes en que debes memorizar qué habilidad utilizar, hasta escenas casi coreografiadas en las que un error implica volver al inicio. Este juego no tiene miedo en convertirse en un ejercicio de memorización, lo mejor es que casi todo el tiempo se siente como una demostración de reflejos y capacidad de previsualizar para el jugador, lo cual te hace sentir como el campeón mundial de Donkey Kong. No, el problema de Ori son esos escasos momentos en que activas un poder por equivocación al mover ligeramente hacia abajo la palanca y terminas en un punto de control lejano. De cualquier manera, esa minucia se siente cosa de nada conforme esa trama simple pero conmovedora comienza a desenvolverse. De pronto puedes sentirte perdido, hay que confesar. ¿Tengo que ir al árbol de qué para liberar qué? ¿En dónde? ¿Qué? Pensarás eso más de una ocasión. Sin embargo, el final, Moon Studios, logra redondear una trama que se siente más trascendente que el típico héroe rescata al mundo al que estamos acostumbrados. Tal vez no sea el juego más extenso ni con mayor rejugabilidad de la historia, pero Ori and the Blind Forest es una exclusiva de Xbox One que demuestra que no se necesita una inversión millonaria ni un precio de juego completo para pasarla fenomenal durante 7 horas. Este juego le vamos a dar 4 botones de 5.